Música Bueno muy bien amigos y amigas, seguimos aquí en Paso a Paso trabajando con velas con la profesora Carla que nos trae muchas buenas ideas para que ustedes desarrollen recuerden para ustedes, para sentirse bien, para distraerse para regalarle a toda la familia y por último para vender y ayudarse en la casa con eso que está haciendo bastante falta Profe cuénteme Así es, bueno vamos a hacer este cupcake Uy me encantó El que hay que avisar que no se come Así es Los bebés dicen no se come Bueno cuénteme que va a ser Ok voy a utilizar estos moldes Ok Que son de repostería Igualmente les recuerdo que podemos utilizar los de PVC Los tuyos Siempre y cuando la parafina no esté tan caliente Muy bien, perfecto Aplicamos el mismo proceso que hicimos en esta que si la tocas aún está Caliente Súper caliente Exacto Ok Entonces la vamos a vaciar acá Los colores que yo voy a utilizar para las velas son diferentes a los de los jabones Ellos se llaman colorantes a la grasa Muy bien Y si vienen en polvo Entonces apenas con una sola punta Muy poquito es lo que le tenemos que poner Es lo que le tenemos que poner Tomamos nota Aquí si varía un poquito Digamos que el tono que vamos a utilizar Porque como seca Puede aclarar O puede colocarse Tienda a oscurecer Listo ¿Cómo podemos probar eso? Podemos tomar la parafina Y vamos a colocar una puntita Uy mira lo que es Del color Mira lo que es Casi que Casi que nada Nada Mínimo eso Uy que peligroso eso Ajá Simplemente para darle En el sentido de que una viene todo entusiasmada Y le echo una cantidad Y deja eso Me ha pasado Ah bueno Y tengo que colocarle blanco Y blanco Y blanco Y blanco La perfección se logra con el ensayo Y el error No hay ninguna otra alternativa Todas las profes Cada vez que vienen al programa Nos dicen Ya pasé por eso No quiero que ustedes pasen por eso ¿Cómo verifico un color? Dejo caer Sobre el agua Ah Ok Cuando la saco Es el color Que me va a dar la vena Que bueno Muy bien Pero entonces Fíjense que varía La cantidad de color Que le estoy colocando Se ve diferente Sí claro Por eso siempre debemos verificar De esa manera Bueno Perfecto Excelente Voy a hacer lo que es la crema Que va sobre el cupcake Y esto Lo voy a vaciar En un vaso aparte Fíjense que no está caliente Y le voy a empezar a dar movimiento Hasta que enfríe Bueno Para hacer esto Para hacer la crema Para que ellos También vean Lo que estamos haciendo No es una crema especial Sino que es un procedimiento Que tú haces Con la parafina Lo puedo hacer Lo puedo hacer Con una cuchara Lo puedo hacer Con un tenedor O lo puedo hacer Con los batidores Manuales Eso sí Ese batidor manual No sirve después Para más Nada Esas velas Se las traen Así es Le voy a contar En la ciudad En Venezuela En la ciudad De Valencia Nosotros estamos En un centro comercial Que se llama Centro comercial Multicentro El Viñedo Yo le mando Un abrazo Un beso Y un saludo Bien especial A todos mis vecinos Del centro comercial Multicentro El Viñedo Que siempre están pendientes De todos nosotros En el local C49 Ahí está Francis Con todas las cosas Del taller de soña Por ejemplo La cuna nido Que me estuvieron preguntando Ya está disponible El molde Que es nuestro molde nuevo Y es bellísimo Y fácil de hacer Muy pronto el programa También en paso a paso El número es 0241 Porque estamos El prefijo de Valencia ¿Verdad? 8251040 Francis La profesora Francis Es la encargada Del taller de soña Así que ahí Se comunican con ella Y ella les va Información de todo Lo que necesiten De nuestros moldes Y patrones ¿Sí? Anota Muy bien Muy bien Acelero poniéndola En el agua fría Correcto Siempre vamos a tratar De tener Cuando trabajemos las velas Un envase Con agua fría Para ayudarnos A enfriar Mucho más rápido La parafina En caso de que A mí se me haya derramado Un poco En este molde Yo automáticamente Lo que hago Es que lo meto en agua Y él detiene Que se siga Escapando la parafina Entiendo Claro Lo que nos habías contado Hace un ratito Correcto Entonces fíjense aquí Podemos ya empezar A colocar Lo que es la espuma Que bueno Ah yo voy a ayudar Voy a ayudar No poniendo la espuma Sino recogiendo las cosas Para que ustedes Con la cámara Puedan ingresar Tomo siempre Lo que es la parte de arriba Y le voy dando La forma Del cupcake Tomo la parte de arriba Porque es la que se enfría Más rápido Que lindo está eso Esa vela está Muy 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 hermosa Que buena la idea El curso Tres horas Chicas Tres horas Viene a las nueve Y a las doce Se va a despertar en velas Se lleva toda la materia prima La moldería Todo Y después Cada vez que la profesora Saca algo nuevo Usted viene Y hace un refuerzo Usted viene Y hace refuerzo Con el curso Así que Esté pendiente De eso también Y veo claro Estoy viendo Que se va secando Lo de abajo Y entonces Eso te permite Ir haciendo La montañita En este caso Y le vamos dando Siempre entonces La forma En circular Uy me encantó Dependiendo De la cantidad De capitas Que le agreguemos Es que a nuestro Nos va a quedar alto O como a secarla Espectacular La clase Que nos diste Vi también Que trajiste pepitas Porque después Le vas a echar Al final Las pepitas Luego lo vamos A decorar Con las pepitas Y está Totalmente listo Que bueno Bueno Hermosísima Tu clase De vela Carla Tan linda Como la de los jabones Y todo Yo quiero que Por favor Le recuerdes A la gente En las redes sociales Como no Están con el cuaderno Y el lápiz pendiente Desde que empezó El programa Nuestras redes sociales Es Rosas en Jabón Arte Por Instagram O por Facebook Y nuestra página web www.rosasenjabonarte.com Bueno Muy bien Amigas Ya de esta manera Llegamos al final Del programa Yo les quiero contar Dos cosas Vamos a contarles Tres cosas La primera Que nos vemos Por Claro TV En el canal 906 Lunes, martes y miércoles A las 10 y media De la mañana Jueves y viernes A las 4.30 de la tarde No se olviden de eso Y nos vemos Por Direct TV En el canal 117 Que es donde nos ven La mayoría de las amigas Y hermanas De Venezuela Así que nos mandamos Un beso grande Para ustedes Y también En todo el mundo Nos vemos a través De nuestro canal De YouTube El canal de Sonia Franco Ahí puede haber Los programas De paso a paso Todas las veces Que usted quiera Esté en el lugar Del mundo Que esté Eso era lo que Les quería contar Mi nombre es Sonia Franco Y junto a Carla Rosas Fue un honor Haber compartido Este programa Tan lindo Con todas ustedes Carla, gracias A ustedes Chao mi amor Hasta luego Chao chicos